El Hotel Incaida se encuentra a 500 metros de la plaza principal y de la Catedral de Cusco. Ofrece conexión wifi gratuita y desayuno continental. Además, alberga un restaurante de cocina regional y un jardín. Las habitaciones del Hotel Incaida son tranquilas y cuentan con baño privado, aire acondicionado y televisión por cable. El Hotel Incaida ofrece servicio de habitaciones, información turística y servicio de lavandería, bajo petición. El Hotel Incaida se encuentra a 150 metros de las terminales de autobús que enlazan con Ollantaytambo y Urubamba. También hay aparcamiento privado gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.